este hoyo va a quedar nike nike ¿tú veras? el mío es que va a quedar hondo porque yo tengo un palo larguísimo el mío es que va a quedar hondo porque yo soy el mejor joyador del mundo dile tú perecero ay sí, es el mejor joyador del mundo el día de tan duro que yo hoyo se rompió el palo tu palo se rompió pero tú no sabes joyar weje, weje, patilero tú no te bañas y yo tampoco pero yo te dije que no le dijera ese secreto a nadie no te apures ya, perecejo, era relajante tú sí te bañas ah, mate, vale así que me da para que tú veas ay, yo voy a seguir joyando ahorita y yo me voy a comer esta galleta no, perecejo no puedes comer yaguetica, no ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué esas vacas que están ahí después te piden yaguetica? ah, no, yo le voy a dar a mi galletica, no esa vaca yo mejor la voy a dar shh, shh we, we ah 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 de cual salida mejor y no nos vamos para allí mejor y así un gallito más grande y más grande para allí ¿y por qué vamos para allá? porque, porque para allá es más saludable ¿está bien? ¿por qué? lo haré yo yo tengo un igualito en mi casa vamos a hacer un negocio se lo va a comer por tu yaguetica está bien, toma toma, gracias Dios, Dios corre, corre 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 me remase, ¿quién sabe? como yo supi que ese tenis estaba para acá ah, mira cuando era la mañanita estaba teniendo su tenis porque, 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 porque atiende muy loco estaba teniendo su tenis porque, 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 porque estaba mojado cuando yo aproveché yo hice así y, y lo acheché y, y ahí puso su tenis así y, y yo me lo ñampié ¡eh, ya te llamé ese tenis ese tenis heladero! y lo vendimos otra vez si, ese tenis heladero vámonos espere, tiene ese tenis que tú, ¿cómo te lo estás echando tan rápido ese tenis? ah, esta cuella cuando yo te estaba piquiteando el ojo yo vine y le di un zumboteo así y, 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 y me mandé para atrás pero ese ocio es palomo y ese palomo comimos yaguetica y vendimos un tenis que era de adiós ay, voy a limpiar botas ya verás me va a ganar uno más unos pesos limpia botas, limpia botas, limpia botas limpia botas, salga vecino y su vecino le limpo la bota de gratis por un peso pero, espérate yo voy a donde está mi amiguito y le voy a apreciar una oportunidad de trabajo que limpia y le subo botas mi amiguito bretaca de cual salida tú quieres que te limpie la bota Oh, pero claro, me gustaría porque yo nunca había limpiado mi bota Está bien, amiguito Pero espérate, yo cobro caro Yo cobro un peso Oh, pero eso está baratísimo Ven, echa para acá Está bien Comparo, echa la bota para acá Ay, ¿qué es eso? Tranquila, que yo sé lo que estoy haciendo Por ahí, ¿pieno va? ¿Qué se quiste, casallón? Que estoy trabajando Ya, pero me la diciéndote ¿Para qué es eso ahora? Haga silencio, mi hermano Y cállese Ya, está lista, son 50 Pero, Mike, ¿no tú me lo dejaste más sucio de lo que estaba? Ay, yo sabía que me estaba apaitando Ahora sí está lista Pero ahora está peor Vágame a buscar mi cuesta mañana, oíste Si, ¿crees que me voy a encontrar y está afuera? Limpia bota, limpia bota, limpia bota Limpia bota, limpia bota Ya, le mira a mi amiguito de ti ya ya Yo le voy a diga Amiguito de ti ya, de cual salida ¿Tú quieres que te limpie tu bota? Maikido, pero tú no estás viendo que yo estoy recogiendo basura Tranquilo, patrón, que eso queda nuevo No, Maikido, yo ni bota tengo Tranquilo, patrón, que casi terminamos Maikido, que no Tranquilo, patrón, que le estoy tirando la pata ya para terminar Maikido, me está ensuciando los pies Vete quieto, patrón, que eso ya está nuevo Son veinticinco No veinticinco ni veinticinco, maikido, toma el lápiz Patrón, me vea después No te había ido para que tú veas Mira ahora como me dejó mi pie todo sucio Ajá, se mamó Que ideal, pero yo hago un buen trabajo Maikido, pero mira a Maikilio Maikilio Dime, amiguita, chanji ¿Por qué andas corriendo? No, amiguita, porque ya sabes limpia bota Patrón, pues venga, limpiamela mía Tranquilo, patrón, que ya estoy aquí Oh, pues tú trabajas rápido Oh, pero claro, patrón, ya ya terminé Pero patrón, usted no ha impensado ¿Cómo que no, patrón? Revise su bota Pero patrón, está más sucia que limpia No, mi jefe, es un nuevo diseño Y yo le preste a Tani no me sirve Hace mucho que yo no me lo ponía Yo se lo voy a regalar a uno de los amiguitos míos Pero espérate Yo dejé mi bota allí Yo estoy como el oso Eso me pasa Pues yo estoy de loco Porque yo Yo ni me baño a veces Ajá, Maikilio, que tú no te bañas Lo voy a regalar en el barrio Es mentira, amiguita Yo sí me baño Ya le Mírame a mi amiguita canica ya Yo le voy a preguntar a ver si le sirve Amiguita canica De cual salida Ese tenis te sirve Pero cuál tenis, Maikilio Amiguita Este tenis Y es yo Míramelo a ver si me sirve Está bien Toma, amiguita Pero Maikilio no me sirve ni los dedos de la mano Toma, pregúntale a Chanchi ¿Qué le pregunto, amiguita? Que le pregunto a ver si le sirve Ya yo sé por qué tú tienes el apellido Caco Loco No, amiguito Mi apellido Caco Loco Es porque yo soy normal Adiós Ese Maikilio como loco Debería vivir en un tanque Para que nadie lo vea Ajá, se mamó Ese cree que yo soy loco Tú verás Me voy a llevar la varilla más gorda Para suerte chigua Amiguita Chanchi Ejale, ¿quién es que me estás llamando? Bueno, yo no puedo a nadie Yo voy a seguir pelando mi varilla Amiguita Ejale, si es mi amiguito Maikilio Amiguito Maikilio Estoy atrás de ti Ejale Pero mira mi amiguito allí Y yo ya mandalo para acá Yo estoy como loco Amiguita Chanchi De casualidad ¿A ti te gustan los tenis? Pero claro amiguito Que a mí me gustan los tenis En el closet de mi casa Yo tengo cuatro tenis Ah Y de casualidad ¿No te gustaría otros tenis? Pero claro amiguito Que me gustaría Porque yo quiero tener más tenis Porque yo nada más tengo cuatro Ah Pues pruébate antes amiguito A ver si te sirve Pero Maikilio Tu tenis ni me sirve Ejale amiguito Yo pensaba que era de tu ¿Sabes? ¿Cómo se me va a servir amiguito Maikilio? Tú no vas a casa chiquitita Ajá Y de casualidad Tú no sabes a quién le sirve ese tenis Pero espérate amiguito Maikilio Ya tú solo probaste a bolita Yo creo que no amiguito Tú puedes ir conmigo a su casa Pero claro amiguito Que yo sende y vive Caime atrás Espérame amiguito Espérate amiguito Maikilio ¿A dónde que está? Míralo allá Vamos Espérate amiguito ¿Se lo dices tú O se lo digo yo? Se lo digo yo Está bien amiguito Amiguito bolita Sí Listo amiguito Maikilio Pasa maikilio Amiguito De casualidad A ti te sirve este tenis Acuérdate Tú me lo vas a vender Amiguito Este tenis cuesta Uno más otro peso Para ti Yo te lo dejo gracias Ah pues pasa para acá Ah pues para el amiguito Y ya el amiguito Se fue para allá Ya le maikilio Tú ni para eso sirve Ya lo voy a tirar yo Y ya lo voy a tirar yo ¿Qué más tamaño son? ¿Te estás sirviendo amiguito? Sí amiguito espérate que me está entrando Ahora que me sirve esta tenis para que me lo reina Bueno Maikilio yo creo que no le sirve tampoco Bueno amiguito Yo pienso lo mismo ¿Qué? Que fue tu culpa y no me sirve nada ¿Cómo que fue mi culpa? Yo que era un enani y tenía muy grande para ti ¿Cómo que te vení? Ah amiguito Que tú eres un enani y por eso no te sirve No Mejor y manda te Bueno Chachi Mejor y manda te